La diputada Wendy Guido manifestó que es necesario un cambio dentro del partido conservador con la elección de nueva junta directiva incluyendo a su presidente ya que el actual Alfredo César ya se le venció su plazo. Creo que también se puede adicionar un cambio porque si ya vamos viendo a Alfredo está un poco ya en el tiempo de ser presidente ya está vencido creo que también puede haber un relevo de poder elegir a un nuevo presidente a las nuevas autoridades de junta directiva del partido y sería una oportunidad porque traería por supuesto a todo ese sector de jóvenes que quieren y que quieren seguir con un partido de trayectoria de principios de valores y con hombres y mujeres. que creen pues en que haya transparencia, en que haya democracia, en que haya libertad en el país que es tanto necesitar. Creo que lógicamente los partidos no son de las personas, los partidos son una institución y creo que las personas que llegamos deberíamos de seguir los valores, los estatutos que cada partido tiene. Los partidos son más bien de quién va a dirigir bien y yo creo que sí, cada quien tiene fines de una persona a otra, así como quieren a una persona, de repente quieren a otra, pero se le ha dado un tiempo en su momento, se le dio la oportunidad de estar dentro del partido. Todo el partido siempre ha tenido relevos dentro de las presidencias y en su momento ya él actúo, ya estoy, yo creo que es un momento de que dentro de esta actual situación de que se está presentando podría hacerse cambio importante como es la dirigencia presidencia del partido. Guido afirma que a como se le puede entregar la personería jurídica al partido conservador en este mes de julio puede que no, pero esperan tenerla en las elecciones municipales. Podría ser para las siguientes municipales, pero para este momento no. Creo que el gobierno en este caso, si quiere que tenga una pluralidad política y si hubiera, el Consejo Supremo Electoral requiere una voluntad, podría ser que se le dé la personería jurídica y yo, de acuerdo a algunos directivos actuales que tiene el partido conservador, podríamos solicitar que este procedimiento se haga, pero tendría que ser pronto para poder participar en estas elecciones. No, de momento no, solamente está ahí, el partido presentó una apelación después de que se le quitó la personería jurídica, porque en vista de la inscripción de alianzas se le quitó porque el presidente argumentó de que no había las condiciones, pero creo que se adelantó, porque todavía no se ha hecho la inscripción previa, que sería hasta ahorita el 28 de julio y entonces podríamos participar todavía. Noticias 12, Darlen Tellez.